Nuestra gente necesita a lo mejor más soluciones y bueno, ve salidas que nosotros por ahí no las vemos y en ese sentido estamos muy decididos también a hacernos una autocrítica. Vamos a trabajar muchísimo en defender siempre nuestras banderas. Creemos que nuestras banderas son las que tienen las soluciones para el país y no las vamos a abandonar. Obviamente que no somos tosudos y hay una realidad que nos permite y nos obliga un poco a esa reflexión que estamos dispuestos a hacer. Como frente electoral, Unión por la Patria ha hecho una muy buena elección. La primaria nuestra, bueno, se ha definido no a favor nuestro y lo queremos reconocer. No somos de ser altaneros ni mucho menos y la presencia de nuestros candidatos viene también a ratificar ese agradecimiento a todos los compañeros y compañeras que nos votaron. Un abrazo grandote para todos y el camino siempre es de o de rosas o de espinas. Hay que saber transitar todos los caminos. Nos obliga esto a que así sea y lo que sí estamos seguros es que viene toda una tarea de renovación generacional, no solamente en el peronismo, creo que en muchas estructuras políticas también. Gracias. 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 Gracias.